Gloria a Dios, hermanos, hermanas, Dios me los bendiga, una mañana con un poquito de lluvia aquí en la ciudad de Yakima, bueno es levantarse y ver las maravillas de Dios, gracias a Dios por la lluvia, gracias a Dios por el sol, gracias a Dios por la nieve, gracias a Dios por su amor y su misericordia, que nos levanta cada mañana. Amén, es un gusto volver a poder saludarlos, amén, desde aquí de la iglesia de la Trinidad del Nazareno, desde la ciudad de Yakima, Washington, estamos ubicados en el 2805 Inglewood Avenida, amén, aquí en la ciudad de Yakima para a todos aquellos que gusten acompañarnos aquí en el santuario, amén, pues las puertas de la iglesia están abiertas, amén, para todos aquellos que andan buscando, que andan queriendo acercarse a Dios o que andan buscando una iglesia donde congregarse, amén, pues les damos la cordial más, la cordial bienvenida a todos ustedes, amén, no, no duden en a, en a, en venir, no duden en a, en poder tomar esa decisión y a buscar una iglesia, amén, donde congregarse, amén, también, también, pues, ah, siguiendo con los anuncios, tenemos los servicios que son en español, el servicio en español que estamos a las nueve de la mañana, amén, teniendo o seguido de un servicio en inglés que es a las diez cuarenta y cinco, y un servicio, otro tercer servicio que tenemos a las seis de la tarde, amén, para, ah, ya saben como lo estamos diciendo, es para darles la oportunidad a todos, ah, los candidatos que están aquí en la iglesia, o que estamos aquí en la iglesia, ah, buscando, ah, recibirlos o buscando la, la, ah, como se dice, el, ¿ve? ¿Cómo lo decimos? La ordenación, amén, la ordenación, ah, pastoral, ah, pastoral, amén, so, a veces se me van un poquito las palabras, pero ya, so, tenemos esa, ese servicio a las seis de la tarde, que se le está dando la oportunidad a todos, a todas las personas que están buscando la, la licencia o el, o el, la ordenación pastoral, amén, so, ah, pues aquí estamos, aquí estamos en la, en la iglesia, siguiendo, amén, amén, siguiendo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, amén, o siendo obedientes a lo que Dios ha llamado a cada uno de nosotros, amén, so, y pues, ah, sin más que nada, vamos a hacer también una oración para poder seguir adelante con nuestro servicio, amén, tú que me escuchas ahí a través de, o que me miras a través de Facebook, so, so, si tienes la oportunidad de orar, amén, so, te, te invito, amén, a que cierres tus ojos, si vas manejando, pues, no cierres tus ojos, amén, so, nada más, ah, acompáñanos en una oración, amén, señor, en esta hora te damos gracias por, ah, tu amor, tu misericordia, padre, gracias por la oportunidad que tú nos has dado, señor, señor, de, ah, de llegar nuevamente, señor, nuevamente hasta este día, señor, en el cual, ah, tu iglesia se congrega, padre santo, no nada más en este lugar, señor, pero alrededor del mundo, señor, sabemos que el día de hoy, señor, es dedicado, padre santo, a reunirse, señor, como, como hermanos, a reunirse como hermanas, señor, a reunirse como iglesia, padre santo, a escuchar, señor, de tu palabra, señor, a, tu palabra nos enseña, señor, de que, de que, cómo van a aprender si no hay quien les predique, cómo van a saber si no hay quien, que les diga, cómo van a saber, señor, de ti o a conocerte, señor, si no hay personas, señor, que tomen la batuta o que se dediquen a escuchar primeramente tu voz, padre, para poder guiar a tu pueblo, señor, te pedimos, señor, que en este día, tu tomes control, padre santo, señor, de este servicio, y de los servicios que se llevan a cabo alrededor del mundo, padre santo, que tu espíritu, señor, ah, toque la mente, señor, toque el corazón, toque la alma, señor, de todos los que escuchan, padre, a través, ah, de las personas que tú has escogido, padre, para llevar tu evangelio, señor, te pedimos, señor, que en este momento, tú tomes control, señor, de nuestra vida, señor, física, espiritual, padre santo, señor, no nos hacemos a un lado, pero nos ponemos, señor, en tus manos, para que tú nos uses, señor, como un instrumento, señor, en tus manos, queremos ser, señor, un instrumento útil, señor, para ti, padre, a ti es toda la gloria y la honra, señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, señor, oramos, amén, 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 y así, pues, ah, vamos a estar entonando una alabanza, amén, y, pues, ah, aquí la vamos a poner en la pantalla, para que, si, pues, ah, tú la puedes ver, o si la escuchas, amén, pues, ah, 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 te invito a que la cantes, a ver, ya, pues, a nuestra necesidad de ti, sí, padre, a cualquier otra cosa, aleluya, gracias, señor, necesidad de tu Espíritu y tu presencia, sí, gracias, Dios mío, señor, para que nosotros, damos toda la gloria y la honra a ti, Cansado del camino 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 Cansado de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he piegado Cansado de ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he encantado, mi armadura he desgastado, creo a ti. Súbeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, seco de ti. Súbeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, creo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, aunque la lucha he encantado, mi armadura he desgastado, creo a ti. Súbeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súbeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súbeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súbeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súbeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súbeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súbeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Gracias, señor. Aleluya, señor. Aleluya. Amén, Amén Gloria a Dios, Amén porque sabemos que no importa nuestras situaciones no importa los valles no importa el dolor que a veces estamos pasando en nuestras vidas sabemos que Dios nos sostiene dice que Dios nos sostiene y Dios nos da la fortaleza para poder seguir hacia adelante y es una eso es algo que no lo tomamos a la ligera porque ya hemos mirado, ya hemos sido ya hemos pasado por pruebas y cuando las cosas cuando nosotros tomamos las cosas a la ligera y no le ponemos importancia sabemos que puede ser un gran problema para nuestras vidas Amén pero Dios es fiel dice que la palabra que dice la palabra de Dios que Dios es fiel y justo Amén y que Él y que Él está dice está más cerca de lo que nosotros creemos Amén y siguiendo siguiendo con con nuestro estudio y con con lo que hemos preparado para poder aprender y para poder conocer no nada más superficialmente pero para poder conocer íntimamente y en 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 detalle lo que Dios es para nosotros y por qué Dios y por qué Dios nos da Jesucristo y por qué el ser humano necesita de Dios y por qué el ser humano necesita de Jesucristo Amén es es esencial y es indispensable conocer a detalle cada punto cada coma Amén de lo que Dios nos da y voy a estar leyendo una nota de A.W. Tosser y yo sé que había algunos libros allá atrás y los hermanos tuvieron la oportunidad de de llevar uno y esa A.W. Tosser es una fue una autodidacta autodidacta se dice que es una persona que se enseña a sí mismo ¿Ven? So que no necesariamente tiene que ir a una a una universidad a una escuela para aprender pero que él aprendió y él él supo cómo acercarse a Dios de tal manera que Dios tocó su vida y que Dios le dio una una sabiduría a este hombre Amén para predicar y dice esa sabiduría no no fue dice no fue dada por hombre pero fue una sabiduría dada por Dios y eso habla acerca de la intimidad que esta persona que este hombre tenía con Dios Amén si ustedes leen sus libros o escuchan sus mensajes sus mensajes los pueden encontrar a través de YouTube y este y los pueden escuchar en español también y es y los su enseñanza es muy fuerte de antemano les digo es muy fuerte porque hablaba con sinceridad y hablaba condenudo y enseñaba sin temor la palabra de Dios Amén y dice aquí dice afilando el hacha a W12 dice nunca he suscrito la doctrina de que los cristianos debemos vivir en un vacío intelectual dice negándonos a escuchar lo que el mundo tiene que decir dice una fe que debe ser protegida no es una pena absoluto si puedo conservar mi fe en Cristo solo cerrando mi mente a toda crítica doy prueba positiva de que no estoy bien convencido de la solidez de mi posición como cristiano o de mi fe en Dios dice el alma que ha tenido un encuentro salvador con Dios está segura más allá de toda posibilidad de alguna duda o de que tenga duda dice está segura más allá de toda la posibilidad que traiga la duda su feliz testimonio será a Jehová aplamo con gran voz y él me responde desde su monte santo o desde su santo monte me acuesto y duermo vuelvo a despertar porque Jehová me sostiene no temeré a las decenas de miles que se levantan en contra de mí por todos lados salmo tres versículo cuatro al seis y esta es la seguridad que nosotros como cristianos debemos detener cuando nosotros venimos o cuando nosotros enfrentamos esas pruebas cuando nosotros pasamos por esos desiertos cuando nosotros pasamos por esos valles así como este hombre está citando este salmo dice a Jehová clamo con un feliz testimonio y será a Jehová clamo con gran voz y él me responde desde su santo monte estar seguro que cuando nosotros hablamos a Dios que él estar con la seguridad y con la certeza de que él escucha nuestra voz de que él escucha nuestro clamor dice y él me responde desde su santo monte no nada más que nos escucha pero tener la certeza de que él te responde de que él no nada más escucha pero también responde aquel o a todo aquel que dice que lo lo anda buscando con un corazón contricto con un corazón humillado con un corazón sincero amén dice también dice y él me responde desde su santo monte me acuesto y duermo esa es la seguridad amén esa es la certeza dice la fe es la certeza y la convicción de lo que se espera cuando nosotros cuando nosotros venimos a Dios cuando nosotros tenemos esta esa voz en nuestra en nuestra mente en nuestro espíritu amén que nos dice es momento de buscar a Dios es momento de que te acerques a Dios es momento de que te humilles delante de Dios es momento de reconocer que necesitas de Dios tener esa seguridad y esa certeza amén dice como dice el salmista dice me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque Jehová me sostiene porque Jehová me mira porque Jehová me cuida porque Jehová está conmigo porque Jehová es mi seguridad amén imagínate nada más eso imagínate ponte o no nada más escuchas y vamos a tocar algo acerca de eso amén que pasó las luces ok amén y vamos a estar mirando eso amén porque no nada más se trata de oír se trata también de reflexionar amén muchos de nosotros amén hemos escuchado o vas a la iglesia y vamos a la iglesia y vamos a oír la palabra de Dios vamos a oír a la persona que está aquí enfrente amén pero es una cosa muy diferente el oír a escuchar amén voy a seguir leyendo dice porque Jehová me sostiene no temeré a las decenas de miles que se levantan en contra de mí por todos lados amén no hay temor solo hay una seguridad y una certeza de que cuando nosotros cuando a nosotros Dios nos llama nosotros respondemos sabemos y tenemos la seguridad que Dios va a estar allí tal hombre no necesita escudarse de los clásicos del Mide dice tal hombre no necesitará escudarse de los clásicos ni de las religiones comparadas o a la filosofía o a la psicología o a la ciencia el espíritu de Dios y el espíritu de Cristo en lo profundo de su conciencia en lo profundo de su mente y en lo profundo de su corazón lo sabe con certeza y seguridad aunque su razón no ha llegado a su corazón y aquí va a ser un punto dice dice este maestro de apologética dice la distancia más grande que tiene el ser humano que tiene que recorrer dice la distancia que el ser humano tiene que recorrer la distancia más larga que tiene el ser humano para recorrer dice no es de un lugar no es ir de un lugar a otro dice la distancia más grande que el ser humano tiene que recorrer es de su mente a su corazón porque con la mente dice se cree y con el corazón se confiesa cuando tenemos esa certeza esa seguridad de que nosotros estamos escuchando la voz de Dios no nada más oyendo escuchando la voz de Dios a través de su palabra para nuestra vida va a tener un gran cambio nuestra vida va a reflejar dice el Espíritu da testimonio de Cristo en lo profundo de su conciencia pero también en lo profundo de su corazón y en lo profundo de su mente aunque su razón aún no ha llegado a su corazón cuando era un ministro muy joven dice le pregunté a un famoso predicador de la santidad a José Smith si me recomendaría que leyera mucho en el campo secular y él respondió joven una abeja escúchame esto dice él respondió joven una abeja puede encontrar miel tanto en la hierba como en la flor del campo cuando nosotros ponemos atención cuando Dios nos habla y le prestamos atención y estamos en comunión o estamos en intimidad con él una palabra un poquito más más fuerte es en intimidad intimidad es una relación más profunda nosotros conocemos como adultos conocemos esa esa palabra cuando nosotros que decimos que hay intimidad es cuando hay algo sagrado algo que se lleva en conjunto amén no es separado es algo que se une mutuamente eso es y eso es lo que Dios nos da y es lo que Dios nos enseña a través de su hijo Jesucristo amén es nos lleva a una intimidad una relación íntima con él no es una relación que nosotros tenemos superficial dice no la palabra nos enseña que cuando nosotros venimos a Dios cuando nosotros escuchamos a Dios cuando nosotros venimos y dejamos que Dios tome control de nuestras vidas es cuando se va se lleva a cabo esa unión amén esa intimidad con Dios a través del Espíritu dice también dice el joven dice joven una abeja puede encontrar néctar tanto en la hierba como en la flor dice seguí su consejo para ser franco busqué la confirmación de mis propios instintos en lugar de un consejo y no me arrepiento de haberlo hecho John Wesley les dijo a los jóvenes ministros de las sociedades Wesleyanas que leyeran y salieran del ministerio dice y él mismo leía ciencia historia con un libro apoyado en contra del pomo de su silla mientras calvalgaba de un compromiso a otro Andy Andy Balbo el predicador indio americano de considerable nombre era un hombre de poca educación pero una vez lo escuché exhortar a sus oyentes a mejorar sus mentes para el honor de Dios cuando estás cortando leña explicó y tienes una hacha desafilada debes trabajar más duro para poder cortar el tronco una hacha afilada facilita el trabajo así que afila tu hacha todo lo que puedas y eso es a lo que nos llama Dios y eso es a lo que nos llama nuestro Señor Jesucristo afilemos el hacha afila tu hacha afila tu mente afila esa alma porque dice que la palabra de Dios porque no tenemos guerra contra sangre contra carne ni contra sangre sino contra espíritus y potestades de las tinieblas contra los gobernadores de este mundo imagínate imagínate cuan afilada tiene que estar tu hacha para poder confrontar los ataques del enemigo dice porque no tenemos guerra contra carne ni sangre sino contra espíritus y potestades de las tinieblas no nada más es uno dice contra espíritus y potestades de las tinieblas contra los gobernadores de este mundo imagínate cuan afilada tiene que estar el hacha cuan afilada tiene que estar el hacha yo a veces me pongo a cocinar también en la casa pero aquí con nosotros pues sabemos como que están mujeres y están hombres y todos yo creo que todos nosotros hemos estado en la cocina amén y hemos tratado de hacer comida y que pasa cuando no tenemos ese cuchillo bien afilado nos cuesta trabajo inclusive para cortar un jitomate a mi me ha pasado tengo como 15 cuchillos ahí en la casa y a veces estoy cortando jitomate y no hombre le tengo que estar dando para que corte en lugar de que entre el cuchillo como mantequilla no este cuchillo ni un jitomate puedo cortar dice el tiene que estar afilado así nuestra vida espiritual y como podemos afilar como podemos afilar nuestra mente dice como podemos afilar nuestra mente es escudriñando amén la palabra de Dios Dios nos da ya miramos amén ya miramos que el ser humano tiene un problema y es un problema grande no es un problema superficial nada más dice que el ser humano desgraciadamente es esclavo amén del pecado o es esclavo no nada más del pecado pero es esclavo no nada más es esclavo al pecado pero es esclavo al que lo hace pecado es esclavo de Satanás ya lo miramos y miramos las consecuencias amén que en la en que que cuando el ser humano ha sido esclavizado espiritualmente amén se necesita afilar el hacha para poder pelear dice esa batalla espiritual amén no podemos enfrentarnos a Satanás con un hacha con un hacha toda desafilada no sé cómo le dicen ustedes a cuando no está afilado el hacha o cuando no tienes afilado tu cuchillo cómo es otra otra palabra que le dice cómo le dicen hay unas personas que tienen otro nombre ajá cuando no tiene filo no está no hay otra hay otra palabra amén que usa la gente hay otra palabra que usa la gente pero es y esa palabra dice que no sirve esa palabra dice no sirve ese cuchillo no sirve ¿por qué? porque no tiene filo y agarras otro amén para sustituirlo imagínate si nosotros no tenemos que enfrentar amén ¿cuántos de los otros inclusive cuando venimos a Dios amén sabemos que el Satanás no está contento dice el trabajo de Satanás es que matar robar y destruir amén eso es lo que él hace y lo hace a la perfección amén él ha perfeccionado desde el momento imagínese desde el momento que tentó o desde el momento que transcribir la mente del ser humano en el huerto del Edén a Dan y a Eva desde ese momento amén Satanás ha venido perfeccionando cada uno de sus movimientos cada uno de sus ataques imagínese cuán perfecto es eso hasta el día de hoy cuánto tiempo ha pasado desde que él hizo desde que él llegó y su y como dice capturó la mente del ser humano hasta el día de hoy hasta el día de hoy imagínate nosotros cuántos años tenemos imagínate cuántos años tiene el demonio perfeccionando pero Dios dice pero Dios nos da una solución dice Dios nos da una solución para salir del problema donde el ser humano se encuentra dice y es a través del evangelio de nuestro señor Jesucristo dice el estudio que nosotros tenemos dice nos da una solución teológica dice y muchos escuchamos esa palabra ven los que vamos a la iglesia o los que escuchamos a veces sermones dice oh si la teología la teología y hay varios conceptos que se derivan de la teología y dice que es la teología la teología dice vamos a conocer un poco a través o vamos a conocer un poco acerca de la palabra teología dice cuál es el significado dice que es la teología la teología es la disciplina una la teología es una disciplina nosotros como cristianos tenemos una vida disciplinada debemos de tener una vida disciplinada debemos de tener una vida disciplinada ¿por qué? porque Jesús también tenía una vida disciplinada y si nosotros dice compartimos todo lo que es de Cristo en nuestra vida todo lo que Él hizo por nuestra vida también compartimos esa vida de disciplina de oración no nada más es venir a la iglesia el domingo y sentarnos en la banca y oír lo que la persona tiene lo que el pastor lo que el maestro lo que el evangelista lo que lo que la persona tenga que decir desde el púlpito no nada más eso y pasar un buen rato y vámonos otra vez para afuera y a seguirle dando vuelta vuel a la helacha no, no se trata de eso yo le digo a mi hijo apenas él tuvo una conversación con él le digo me estás escuchando lo que te estoy diciendo no nada más quiero que me oigas escúchame lo que te estoy diciendo porque cuando nosotros escuchamos es muy diferente dice la teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos ok la teología es una vida de disciplina o es una disciplina dice que estudia no nada más la naturaleza de Dios dice pero también sus atributos así como el conocimiento que tiene el ser humano acerca de su divinidad la palabra teología es de origen griego de origen griego dice teos que significa Dios y los dos que se expresa como estudio o razonamiento cuando nosotros abrimos la palabra de Dios no nada más debe ser para leer pero ser para razonar razonar dice razonar y no razonar nada más superficialmente o no nada más leer es superficialmente porque leemos la palabra y ya la dejamos y ya voy a leer un capítulo o dos capítulos y ya estuvo no dice tenemos que razonar cuando Dios nos da el evangelio cuando Dios nos da su palabra dice nos da para escuchar su voz es como nosotros escuchamos a Dios a través de su palabra no nada más oímos pero escuchamos la voz de Dios y cuando escuchamos razonamos también dice en consecuencia teología significa el estudio de Dios y los hechos relacionados con él con Dios Platón se refirió a la teología con el fin de expresar el proceso del entendimiento de la naturaleza divina por medio de la razón hay muchas palabras aquí que a mí me llamaron la atención dice Platón se refirió a la teología con el fin de expresar que hay un proceso para poder entender la naturaleza de Dios a través de la razón cuando nosotros entendemos que Dios nos da una solución para el ser humano que es a través de la palabra de Dios Dios nos da esta solución teológicamente que es la palabra teología dice la palabra teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios en donde encontramos eso sino en la palabra de Dios es aquí donde nosotros podemos encontrar dice el significado donde nosotros podemos ver lo que Dios expresa lo que Dios nos llama a razonar dice la palabra dice Dios nos da una solución para el ser humano a través de su palabra que significa la estudio o la teología nos da la respuesta y nos nos da dice a través de su Jesucristo porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna Juan 3.16 así que si el Hijo Jesús los libera ustedes serán verdaderamente libres Juan 8.36 Jesús nos dice yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida Juan 14.6 el apóstol Pablo nos dice en ninguno otro hay salvación otro que no sea Jesús porque no hay debajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos Hechos 4.12 es a través de Jesús de su Hijo que nosotros dice que nosotros tenemos que vida eterna pero en el versículo 3 también de Juan 3.16 dice porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que 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 en él crea y la segunda palabra es para que todo aquel que en él cree no se pierda dos palabras como les digo debemos tenemos que hacer que tomar en cuenta esas puntos y comas en Isaías capítulo 1 versículo 18 dice vengan ahora vamos a resolver o vamos a razonar en este asunto que asunto se está refiriendo aquí el profeta Isaías vengan ahora vamos a razonar o a resolver este asunto o este problema que el ser humano tiene aunque dice así dice el Señor y vean lo que dice vengan ahora vamos a razonar o vamos a resolver este asunto o este problema dice el Señor o dice Dios aunque aunque sus pecados sean como la escarlata yo los haré tan blancos como la nieve aunque sean tan rojos como el carmesí yo los haré tan blancos como la lana si tan solo que me obedecen no nada más no nada más es creer dice la palabra en Juan 3 Juan 3 16 dice no nada más es creer dice también es obedecer obedecer es de suma importancia para poder tener una vida dedicada a Dios no nada más estamos oyendo y dile con mi hijo ustedes nada más escúchame mi abuela me lo decía dice pareces burro dice nada más oyes por un oído y te sale por el otro al mismo tiempo no hay nada si asientas con la cabeza dice pero con el corazón está muy lejos de ti de lo que estamos hablando podemos estar en la iglesia y podemos estar oyendo pero nuestro corazón puede estar en China esa es la diferencia la vida cristiana es una vida de disciplina y que si nosotros no ponemos las fuerzas para que Dios nos ayude sabemos que nosotros por nuestras propias fuerzas estuviéramos ahí en la camina roncándole ahí dice ahí tengo como decimos muchos de nosotros cuando vamos a la cama ahí te voy San Pedro ahí te voy San Pedro porque decimos que vamos a dormir y vamos a dormir bien ahí te voy San Pedro pero si estamos así en nuestra vida espiritual el diablo el chamuco el chanclas va a ser de nosotros nos va a agarrar como mapeadores nos va a agarrar como trapeadores así muchos de ustedes tal vez se acuerdan que cuando andábamos de novios dice no hombre esa chamaca te trae dice arrastrando las banquetas no 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 se acuerda no no esa chamaca te anda arrastrando las banquetas hombre yo me acuerdo llegaba yo del trabajo íbamos a pintar yo me dedicaba también a la pintura allá en México y no hombre no importa yo llegaba a las 6 de la tarde todo cansado ahí desde las 8 hasta las 6 de la tarde ustedes saben cómo se trabaja en México ahí no trabajan nomás 8 horas bueno eso era antes no sé ahorita pero allá en México no hombre llegaba llegaba yo a las 7 y media de la mañana a agarrar mi brocha y todo lo que teníamos para salir a pintar yo trabajaba con una compañía que se dedicaba a pintar las tiendas y las cartinas trabajaba para una compañía de la cervecería Moctezuma y para la Pepsi y para la Coca-Cola y andamos pintando las tiendas ahí con los logotipos de la Coca-Cola la Pepsi o de la cerveza así se pintaban y los bares también y a veces allá no es como acá al menos ahorita yo soy tal vez sea diferente pero antes no hombre tenías que ir a la tienda ibas a la casa del señor del patrón agarrabas tus brochas tu mochila y te mandaban al centro a la tienda de pinturas de ahí agarraban los botes de pintura y te ibas a agarrar el autobús y te ibas a donde te mandaran a las direcciones donde te mandaran y ahí tenías que andar cargando imagínate tenías que andar cargando tu bote de pintura y no nada más era uno eran dos o tres botes ahí ahí a cargar tu bote de pintura y ahí íbamos como cinco o seis a seis personas ahí con todos los botes cargando ahí para agarrar el camión y ya cuando llegábamos a la tienda o a la cantina a buscar escaleras hermano ahí tenías que andar pero señor ¿qué pasó? oiga no tiene una escalera que me preste ¿para qué? es que vamos a pintar aquí la telita y pues que no traen si son pintores y no traen escaleras ustedes no pues es que ¿qué pues? no pues andábamos en el bar allá no era así hombre llegaba yo a las seis de la tarde después de andar ahí pintando y rumbo con agua fría me metí a bañar y salía así entraba así salía y yo me iba a ver a mi esposa yo conozco a mi esposa desde que tenía catorce años llevamos juntos casi treinta años casi treinta años llevamos juntos treinta años imagínense lo que imagínense como me traía arrastrando las banquetas que hasta el día de hoy aquí estamos ¿sí? me traía arrastrando las banquetas ¿para qué le voy a decir que no? ¿sí? y aquí estamos aquí estamos Dios nos ha bendecido hemos pasado pruebas dificultades como todo matrimonio bien el matrimonio así es hay pruebas y dificultades pero la diferencia es que ¿quién está contigo? la diferencia es ¿quién es el que te ayuda? la diferencia es donde estás tú en tu vida espiritual y así muchos de nosotros conocemos matrimonios que no tienen esa dedicación que no tienen esa comunión con Dios y vemos que esos matrimonios o esas familias están como decimos nosotros están patas para arriba y vemos el resultado dice la palabra si tan solo me obedecen tendrán comida en abundancia aquí está nuestra comida dice la palabra de Dios nos enseña ese Jesucristo dice no nada más es el no nada más dice no nada más es el camino la verdad y la vida si aquel que tiene hambre coma aquel que tiene sed beba esto es dice este es mi cuerpo y esta es mi sangre cuando nosotros tenemos comunión también damos la obrera y damos el el vasito de jugo es un simbolismo es algo simbólico dice que nosotros lo hacemos es algo simbólico que hacemos nosotros superficialmente aquí pero es algo que simboliza a lo espiritual a nuestra vida espiritual amén dice también si tan solo me obedecen tendrán comida en abundancia ah pero aquí viene otra cosa dice pero si se apartan y se niegan a escuchar la espalda de sus enemigos los devorará yo el señor he hablado si me entiendes es Dios es claro Dios es claro para ti para mi no nada más es dice no nada más es para aquí oh dame 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 si y vemos muchas hay una hay una hay un este hay una ah un un cantante en inglés que se llama no se si es la la cray o es otro del grupo de ellos pero hay una hay una canción que ellos cantan refiriéndose a a los pastores que dicen oh si traigan sus sus diezmos traigan sus ofrendas vengan vengan aquí échalo 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 y sé fiel al señor en tus ofrendas y sé fiel al señor en tus diezmos y sé fiel a dios en tus promesas y sé fiel en los dios y dicen y hacen y deshacen amén y se predican el evangelio de la bienestar de la prosperidad y de la comodidad amén nada más pero cuando se trata de predicar un evangelio de santidad un evangelio de morir al al pecado amén ahí si no ahí si no si oh no es que mis feligreses no pueden ser perfectos yo sé que cometen errores ya pero Dios que anda buscando ese porque murió el señor Jesucristo para purificar a su iglesia para purificarte a ti y a mi para perfeccionar nuestra vida sabemos que nuestro cuerpo físico no va a ser perfecto porque vamos a morir hay dolor físico nos enfermamos si yo sé eso pero Dios no está hablando acerca de la perfección física está hablando de la perfección espiritual si Dios si para Dios no fuera posible o si para el si para el hombre no fuera posible ser perfecto Dios no lo diría la palabra de Dios no lo enseña dice también dice si para el ser humano no puede si para el ser humano fuera 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 incapaz de llegar a una vida de vivir una vida de santidad dice una vida de santidad no refleja que tengamos alitas hermano no es eso no es que tengas tu abrión y que la mía vivía más que la tuya no es eso brother aunque tengas tus alitas aquí atrás no no es eso la santidad es una disciplina la santidad refleja tu obediencia la santidad refleja tu comunión con Dios la santidad refleja que hay comunión entre la mente y el corazón y el espíritu eso es una vida en santidad eso es lo que Dios nos llama es por eso que mandó a su hijo Jesucristo a morir en la cruz no nada más para poder perdonar nuestros pecados pero dice para poder sacarnos de la vida de esclavitud de la vida de imperfección de la vida de la inmundancia de la vida de donde estamos ahí en los dados dice a una vida diferente a una vida limpia a una vida pura dice que nos dice aquí en Isaías que aunque tus pecados te mantengan así una vida en suciedad aunque tu vida refleje esa vida de pecado si tú no obedeces vamos a razonar vengan ahora vamos a razonar a resolver este asunto que el ser humano tiene dice el Señor que aunque tus pecados sean como la escarlata yo los haré blancos como la nieve están están poniendo de un de algo que va a ser transformado de algo que va a ser cambiado amén amén razonar en la palabra de Dios razonar en lo que Dios nos dice razonamiento no nada más no nada más es leer hay puntos y comas hay cosas que Dios guarda para ti y para mí a través de su palabra dice si tienes sangre ven y come si tienes sed ven y bebe yo soy la fuente de vida yo soy el agua de vida amén para terminar voy a leer Lucas y se trata acerca del hijo pródigo dice en el capítulo 15 capítulo 15 versículo 11 para ilustrar mejor esa enseñanza les contó Jesús les contó la siguiente historia un hombre tenía dos hijos el hijo menor le dijo al padre quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada al mismo tiempo que se le acabó el dinero hubo una gran hambruna en todo el país y comenzó a morirse de hambre convenció a un agricultor local de que le contratara o que le diera trabajo y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer no pongan razones pongan atención en esto hay mucho dice y comenzó a morirse de hambre pero porque porque se alejó de su padre ahora está muerto cuando tenía en abundancia no tuvo nada por desobediente porque tomó la decisión de alejarse demandando algo de su padre cuando era de él oh hermano hermana Dios nos da la libertad de la esclavitud a través de su Jesucristo ya es de nosotros si nosotros decidimos si nosotros nos acercamos si nosotros le pedimos a Dios ya es de nosotros así como este hombre amén que llena su herencia era de él nadie se la iba a quitar pero él la demandó antes de tiempo y se fue y la malgastó Dios nos da escucha esto no se no se viene a la mente a quien lo dice Dios nos da la libertad de nuestro pecado y nos da la libertad y tenemos esa libertad para poder vivir pero no porque tenemos la libertad del pecado no tenemos la misma libertad para cometer pecado como dice el apóstol Pablo no todo no todo me es permisible hacer todo lo puedo hacer pero no todo me es permitido hacer dice voy a seguir leyendo y comenzó a morirse de hambre convenció a un agricultor local de que lo contratara y le diera el trabajo y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos hasta dice que hasta las algarrobas de la sal con las que alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer pero nadie le dio nada nadie le dio nada cuando finalmente entró en razón y se dijo a sí mismo en casa en mi casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre volveré a la casa de mi padre y le diré y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de que me llamen tu hijo te ruego que me contrates como cualquiera de tus jornaleros entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión y misericordia corrió hacia su hijo y lo abrazó y le besó y su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de que me llamen tu hijo sin embargo su padre le dijo a los sirvientes rápido traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies maten al ternero que hemos engordado tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto más ahora ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado entonces comenzó la fiesta imagínense imagínate nada más esto aplicamoslo aplicamos a nuestra vida hermano hermano wow estábamos muertos no físicamente espiritualmente alejados de Dios pero Dios nos da la solución una solución teológicamente dice la teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos así como el conocimiento que tiene el ser humano sobre la divinidad nos los da nada más en este pasaje que leemos ahorita dice los atributos de Dios para el ser humano y la naturaleza de Dios es que tú y yo salgamos dice si estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados en condenación espiritual muertos espiritualmente ahora Dios a través de su hijo Jesucristo nos da que dice vida y vida en abundancia nos saca de esta vida de impureza para ser los que puros delante de Dios puros delante de Dios para vivir una vida agradable al Dios ¿cuántos de nosotros tú y yo nos tachan a veces hasta nuestra propia familia se aleja de nosotros porque nos dice oh ya te volviste saliluya oh ya te lavaron el cerebro oh mira ahora si ya no quieres convivir con nosotros ahora si que este que el otro ahora si hasta te pones tus ahora te pones tus moños ahora te pones tus moños no mi hermano mi hermana es porque ya Dios me libró de una vida de pecado y de aquel que me mantenía en pecado ya me libró de Satanás ya rompió mis cadenas me hizo libre ahora puedo cantar ahora puedo gritar ahora puedo alabar a Dios oh hermano y ahora hay fiesta dice la palabra ahora hay fiesta en la casa del Señor wow hermano hermana Dios nos enseña Dios nos da el libre albedrío a ti y a mi para poder elegir Dios no va a forzar a nadie Dios no va a poner una escopeta y te va a decir ahora si mi hijo o te conviertes o te conviertes porque si no aquí le bailan las camadas porque si no aquí cuelga los baranches mi hermano eh primo cuelga los baranches primo ok no Dios es fiel y justo no nos olvidemos de eso Dios es fiel pero también es justo hay justicia en su mano pero como les digo Dios nos da una solución a través de la palabra nos enseña a través de la palabra nos instruye para que podamos tomar esa decisión así como el hijo pródigo que dijo en la casa de mi padre yo tenía mucho en la casa de mi padre yo tenía la abundancia que es lo que pasa ahora no tengo nada me alejé demandé algo que era mío lo demandé y lo derroché no derrochemos lo que Dios nos da Dios nos da la libertad para que podamos vivir en obediencia a él y sometidos dicen en que y sometidos en obediencia a Dios vamos a que alcanzar la perfección y la santidad que no es imposible para aquel que no cree es imposible pero para aquel que cree todo le es posible el pastor pastor don pastor don del servicio en inglés habla acerca de la fe acerca de la fe debemos de tener fe pero no debemos no una fe muerta nuestra fe dice es una fe activa que cree así como dice así como aquel hombre dice llevó a su hijo dice Abraham dice Abraham llevó llevó a su hijo llevó a su hijo dice y fue contado por ¿qué dice? la fe con obras va camino de la mano es una unión íntima no separada no separada hermano hermano nosotros debemos de caminar junto con Dios junto a Dios agarrados de la mano no nos separemos voy ahí así como mi esposo me la abrazo y vámonos mija ¿eh? ¿cuántos de nosotros? sí cuando estábamos jóvenes no hombre y no la miren feo porque el tío no le echen ojitos porque ¿qué pasó? no la cuidamos así como cuidábamos a nuestra novia así como te cuidaban así cuida tu relación con Dios así como esa intimidad se fue haciendo más grande más grande más grande hasta consumirse en el matrimonio ¿eh? y dar fruto así es la vida de nosotros con Dios ¿eh? cuando empezamos a caminar con Dios se va formando una relación ¿eh? cuidemos esa relación tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto más ahora ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado entonces comenzó la fiesta amén amén Señor en esta hora te doy gracias por tu palabra Señor gracias por esta esta enseñanza Señor que ha calado Señor hasta lo más profundo de nuestro ser tu palabra nos enseña que tu palabra es viva y eficaz y es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestra vida Señor hasta lo más profundo dice tu dice tu palabra amén que penetre Señor hasta lo íntimo y a la profundidad de nuestro ser para que podamos vivir y podamos razonar y podamos tener una vida dedicada a ti Señor sin temor alguno amén más con la certeza y la seguridad que tú nos das Señor que tú estás allí que tú estás allí Señor escuchando pero también al mismo tiempo respondiendo gracias Dios y en el poderoso nombre de Dios Cristo oramos Señor por todas aquellas necesidades Señor que haya en la vida de nuestros hermanos Padre gracias Señor por la vida de nuestro hermano José Señor que está aquí con nosotros gracias Señor por haberlo sacado de Javier Javier Señor por haberlo ayudado Señor a través de esos días que estuvo en el hospital Padre gracias Señor gracias por darle vida Señor y vida en abundancia Padre Señor te pido que tú sigas ministrándolo que tú sigas ayudándolo Señor y que tú sigas fortaleciendo su cuerpo físico Padre Señor a lo mismo Señor de cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan en este momento Señor gracias Señor gracias Padre a ti es toda la gloria y la honra en el poderoso nombre de Jesucristo Señor oramos amén y amén